Se trata del nombrado Giancarlo Zapata Puello, alias Cacao, de 32 años de edad, residente en el sector Los Cajuilitos de Baní. Conforme versiones extraoficiales, el joven había tenido problemas personales con el nombrado Andrés Manuel Alcántara, mejor conocido como Onassis, y este aparentemente lo ubicó en un sitio y le realizó varios disparos, logrando herirlo y provocarle su muerte. Cacao fue llevado a un centro de salud privado de esta ciudad en estado agónico, falleciendo mientras recibía atenciones médicas. El victimario Andrés Manuel Alcántara, alias Onassis, fue apresado en el Aeropuerto Internacional Las Américas cuando intentaba salir del país en un vuelo con destino a la ciudad de Boston, Estados Unidos, y fue trasladado a esta ciudad en horas de la noche de ayer, bajo un fuerte dispositivo de seguridad a la sede de la Dirección Regional Surcentral de la Policía Nacional.